Luego de que se suspendió la entrega de viviendas para las familias del Parque Industrial Adrillero por las deficiencias tanto de las casas como del terreno en el que se encuentra por ser zona inundable, el subsecretario del Instituto Municipal de la Vivienda, Tadeo Campagne, reveló que esperan que en el segundo semestre del año les liberen recursos para hacer las correcciones pertinentes en esa zona. Bueno, como tú sabes, en algún momento no se entregaban estas viviendas, independientemente de todo lo que se dijo, era realmente por estos problemas que tenían, esta deficiencia que tenía, que era una zona inundable, bueno, sigue siendo una zona inundable, aunque si bien ya algunas casas están habitadas por la mera necesidad y las condiciones en las que muchas familias ya vivían dentro del Parque Ladrillero, aún se tiene que realizar esa obra, que se tiene que mejorar la calidad de vida. Te comento, nosotros en nuestro presupuesto anual, ahí contemplamos una parte del presupuesto del InMovie que se destinara para esta parte, a que sea una serie de terraplenes para elevar el nivel del terreno para finalmente evitar que en un momento las inundaciones sean un problema para las casas de Parque Ladrillero. Pero si bien esto no soluciona todos los problemas, soluciona una parte muy importante, ¿no? Porque seguimos teniendo un problema importante con el tema del drenaje, ¿no? Sabemos que las casas de Parque Ladrillero están conectadas al complejo de control de Parque Ladrillero, pero es un área que ya no da abasto, ya no da abasto ni para Parque Ladrillero, mucho menos para 45 casas más, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese punto, pero bueno, vamos avanzando. Insisto, ya algunas casas ya están ocupadas priorizando la necesidad de esas personas de tener una vivienda un poco más digna, porque claro que independientemente de estos defectos, pues no se comparaba con las condiciones en las que vivían dentro de Parque Ladrillero. Ok, ¿para cuándo esperan ustedes que pueda bajar este recurso? Mira, tiene que operarse el último semestre del año, ¿no? Porque finalmente el recurso es el recurso 2017, pues este recurso tiene que operarse en este mismo año para poder ser comprobable, ¿no? Entonces tiene que ser en este mismo año. Pero el proyecto sigue. Sí, no, el proyecto sigue, ya está presupuestado, ya se está trabajando, ya hay un proyecto incluso técnico, entonces solo es cuestión de que ese recurso baje y empezar a operarlo, ¿no? Eso en primera parte, si decirlo, ¿no? Es una primera parte de lo que se tiene que mejorar en esas casas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!